Hay dos visiones, por lo general en todos los partidos, hay una visión conservadora y hay una visión liberal. No, 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 en todos los partidos, o sea, en los partidos de derecha hay una versión de la ultraderecha, que creo que en el PAN se llamaba el Yunque, luego estaban los moderados, en Morena hay otra visión. Y yo soy, aunque lo duden, no se van a creer, pero yo no soy tan moderado. Entonces el hecho de que haya venido el secretario de Gobernación para mí como diputado, y creo que para mis otros tres compañeros diputados, a un estado como Nuevo León, donde somos una minoría, habla muy bien del trabajo que hemos hecho como opositores en el Congreso. Y les voy a explicar por qué. Cuando platicamos ahí y decía, bueno, ¿y por qué ustedes su enfrentamiento con el gobernador? Le dije, bueno, es propiamente un enfrentamiento personal. Incluso, aunque lo duden, probablemente de los legisladores que mejor trato tiene con el gobernador soy yo, aunque no coincidimos en nada, siempre él ha reconocido que cuando, bueno, cuando ha acompañado a Movimiento Ciudadano, y Sandra está aquí, no me puede desmentir, ha sido porque creo en lo que se está votando, no ha sido porque, a ver, Sandra, ¿qué me van a dar? O me van a cambiar. O sea, ha sido por eso. Entonces, el que hecho que haya venido a atendernos a nosotros, o hay un secretario de Gobernación, entendiendo que tenemos 17 estados en el país, habla de nuestro rol de opositor. Y yo lo que le decía, a ver, hay un sentido, en la política hay ciertas personas que dan por sentado y que siempre están pensando solamente en su dinámica personal y no en la protección de la marca y del partido. Nosotros lo que asumimos cuando llegamos es, oye, nos aplastaron, nos quitaron diputados, nos quitaron alcaldes, y ahora quieren que yo les mande una canasta de frutas. Y se rieron y dijo, bueno, porque tiene razón. Entonces, estamos ahora ante una nueva dinámica de, vamos a ver cómo nos va el martes, a ver qué se puede construir, qué se puede hacer. Pero hay que entender que mi rol opositorio tenía que defender lo que representa mi partido, como Sandra defiende lo que representa su partido, Movimiento Ciudadano. Entonces, te diría, en esta parte del secretario de Gobernación, en la izquierda no somos propiamente como son los partidos con formación institucional. Somos rebeldes por naturaleza. Ahí está el senador Monreal, ahí está Gerardo Fernández Noroña, es parte de los procesos. Yo no le daría tanta importancia. Respecto al tema del gobernador, yo creo que tiene que ver esto de los cierres calientes, tiene que ver que al gobernador todavía no le entendemos mucho por su estilo de hacer política. Pero si ustedes ven cómo llegó a ser gobernador en seis años, seis años prácticamente, tiene que ver mucho con su manera de hacer. Él es muy arriesgado y apuesta y vuelve a apostar y vuelve a apostar y vuelve a apostar. Creo que la descomposición que se da en su trato con la clase política se da primero que nada en que en un principio a mí me tocaba. Él es el que estaba operando, te mandaba guas, etcétera. Entonces no puso un fusible. No hay un fusible porque arriba de él ya no hay nadie. Es él el que hacía las negociaciones. Y eso es lo que demeritó, no como persona, pero sí en la investidura a los secretarios, a los demás secretarios. Y a lo mejor eso es lo que ha provocado que de alguna manera esté tan crispado el asunto. La otra es, pues que te insisto, es muy difícil ponerse de un lado o del otro porque yo no estaba sentado ahí. O sea, yo no sé qué se acordó. La primera vez se pelearon, antes de este del fiscal, no recuerdo por qué fue el pleito también, que luego se reconciliaron, pero también se... No recuerdo ahorita, pero también hubo un pleito donde aducían que el gobernador y las otras dos partes involucradas hablan de que había una mesa con personajes que ni siquiera son funcionarios. O sea, son puros rumores, puros dichos que no tengo yo mayores elementos. Pero creo que... Por lo del agua, me dijo, Waldo. ¿Perdón? Fue por lo del agua, ¿te acuerdas? No, no fue por lo del agua, fue otro tema. ¿Otro tema? No recuerdo cuál fue el... Sí, hubo un pleito ahí donde se volvió a romper la relación. No recuerdo ahorita qué fue, que luego empezaron con las denuncias penales algunos diputados, pero fue previo a ese pleito, no recuerdo cuál es. Pero al final de cuentas es, creo que tiene que ver con el estilo de hacer política del gobernador y de la clase política tradicional, por decirlo así. Yo también creo que las condiciones ya se van a serenar. Viene el presupuesto, viene la Navidad, y luego ya en febrero, pues ya veremos si hay más pleito o por qué es el pleito. Pero al final de cuentas creo que se va a arreglar. Como todo en la vida, todo tiene arreglo, menos la muerte. Antes de cederle las palabras, Sandra, nomás para decirle a mi querido Waldo que el señor secretario de Gobernación también vino a hacer campaña. Oye, ya tiene corpolata, ya vi, ¿eh? Porque vino a hacer campaña, pues se juntó con la dirigencia de Morena en domingo, en domingo. Se lo perdonamos porque era en domingo. Pero también vino a eso. O sea, no nada más vino a darles el zape a ustedes. ¿Verdad?